¿Cómo ha visto el partido de Geray? Bueno, Torrevieja nunca es fácil, ¿no? Torrevieja es un rival que creo recordar que tiene 7 puntos, pero yo pienso que es un equipo de los punteros de la Liga. Es un rival súper difícil, una defensa muy grande, muy difícil de penetrar, de lanzar. Los unos contra unos son gente muy pesada y en la mayoría de veces no nos hemos ido de ellos. Pero bueno, estas victorias así, sufriendo sin hacer un buen partido también, son valiosas. Porque posiblemente el año pasado el mismo partido hubiera ido para abajo. El equipo está súper enrachado, al margen de la jornada de descanso son 6 victorias consecutivas que os dejan ahí en la segunda plaza, bueno, fenomenal, ¿no? Dependiendo también del correcto. Pero sí, la verdad es que, hombre, después de los 3 tropiezos que tuvimos, tontos, no nos imaginaríamos que íbamos a hacer 6 victorias seguidas y más en campos como en la Agustino, como en Ibiza, que son canchas súper difíciles. Pero bueno, de eso también se trata. Nosotros estamos entrenando bien y nosotros, todo el equipo, sabíamos que poco a poco, trabajando, al final teníamos equipo para estar en mitad de tabla para arriba. Y lo estamos demostrando, hemos ganado rivales muy buenos, haciendo buen balón mano y tenemos que seguir mejorando porque pienso que el equipo, con la juventud que tiene, puede dar bastante más. Y aplicándonos mucho en defensa también, que es muy importante, ¿no? Siempre, siempre. Yo pienso que nuestra seña de identidad es defender y vamos, pase lo que pase, defensa. Ha sido años anteriores y sigue siendo este. Pienso que somos gente grande, que nos gusta defender, que es difícil, y nos partimos el pecho de los partidos, aunque el ataque a lo mejor a veces no sea como el de hoy, todo lo fluido posible, pero en defensa hay que reventarnos ahí. La pregunta del millón. ¿Puede jugar el Petre en la fase de ascenso a división de Noro Plata? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, no? Hombre, sería, vamos, la mayor satisfacción del mundo, pero queda mucha liga y centrarnos en llegar a la fase va a ser que estos 13 partidos que quedan no los disfrutemos porque va a ser la ansiedad esa de estar siempre ganando. Yo pienso que tenemos que ir y disfrutar del momento, que es súper importante, y al final de liga, ¿qué vamos? Ahí peleando, pues ya tendremos que plantearnos, pero aún quedan muchos partidos. La liga es muy larga, las lesiones nos tienen que respetar. Yo pienso que si nos respetan y hacemos una segunda vuelta como la primera de nivel de balonmano, yo pienso que puede haber opciones.